En el décimo primer Campeonato Nacional de Ciclismo de la Obra Sindical Educación y Descanso, se corre la cuarta etapa entre Igualada y Montserrat. El trayecto comprende 29 kilómetros, y en la clasificación de esta etapa contienden por los primeros puestos Echevarría de Navarra y Ferrer de Barcelona. El primero de ellos conseguiría el triunfo en 53 minutos y 20 segundos. Los corredores llegan al Real Monasterio de Montserrat, donde acuden a oír la Santa Misa. El secretario nacional de Educación y Descanso hizo entrega de un banderín para la imagen de la Virgen. Tras una comida de hermandad, se inicia la salida para la quinta y última etapa hacia Igualada. El corredor barcelonés Domingo Ferrer realizó una escapada que le llevó a la victoria. Así consiguió adjudicarse el título de Campeón Nacional. Alcanzó el Gran Premio de la Montaña Carrasco de Toledo.